Canciones prudentes de amor, no quiero volver a escribir y no hay más remedio después de tanto sufrir. Comienzan con buena intención, la estrofa promete acordes al sol y el ritmo eyacula constante y nos tiembla la voz. En el puente de mayo arranco, me paso y nos vamos sin rumbo los dos y escribo en la arena el primer estribillo, la luna testigo de aquello que solo tú y yo sabemos. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor. Prefiero tu voz, prefiero tu voz, que me lleva al sur. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor, con un contrabajo y en tono menor, con miedo a la muerte estaré solo y perder la razón. Acaban con buena intención y el último verso no rima ni pa' Dios y razan los ripios baratos, tristeza y dolor. El puente de mayo arranco, me paso y nos vamos sin rumbo los dos y escribo en la arena el primer estribillo, la luna testigo de aquello que solo tú y yo sabemos. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor. No, 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 no quiero más canciones prudentes de amor. Prefiero tu voz, prefiero tu voz, que me lleva al sur. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor. No, 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 no quiero canciones prudentes de amor. Prefiero tu voz, prefiero tu voz, que me lleva al sur. Con ese acento.